Noctu es mi hogar y esta criatura soy yo, Cory, un nocturín común y corriente que se divertía como tú, hasta que un día conocí a Morphe. A Morphe le gusta hacer tantas travesuras como pueda. Él descubre tus miedos, como lo hizo con mi miedo a la oscuridad. Pero la peor de sus bromas es cuando moja tu cama mientras duermes. Toma cualquier forma que te puedas imaginar, es muy hábil. Pero eso no me detuvo para arruinar sus travesuras. Usé herramientas y desarrollé habilidades tan eficaces que Morphe no podía combatir. Pero para vencer la peor de sus bromas, mis calzoncitos mágicos Good Nights fueron mi aliado perfecto. Así ya no pudo mojarme más y logré detener a Morphe por mucho tiempo. Hasta que… ¡Oh no! Ahora él se encuentra escondido en el planeta Tierra. Y parece que ya le ha jugado bromas a muchos niños. ¿Qué? ¿A ti ya te jugó una broma? No te preocupes, con mis herramientas especiales tú y yo podremos vencer a Morphe. ¡Ajá! ¡Te encontré! Eh? ¿Qué? ¡No te preocupes con el panda Tierra. Gracias por ver el video.